No estés más deprimido, yo tengo la solución Una copa y unos amigos y un poquito de rock and roll Mueve tus caderas cuando todo vaya mal Crees que ya no te quiero porque me quiero casar Pero no sabes que los domingos nos hicieron para bailar Mueve tus caderas cuando todo vaya mal Mueve tus caderas cuando todo vaya mal Crees que ya no te quiero porque no me quiero casar Vamos a reír todo el mundo, vamos a dejarlo ya Mueve tus caderas cuando todo vaya mal Mueve tus caderas adelante y atrás adelante y atrás Mueve tus caderas cuando todo vaya mal Mueve tus caderas Mueve tus caderas Mueve tus caderas La última trofa se me ha ido la olla total